Se va un año más lleno de recuerdos de los buenos momentos que pasamos juntos. Sin importar las adversidades, siempre se impondrá el amor. Un nuevo año es el nuevo comienzo y mil momentos para festejar. Que se cristalice cada noble afán de tu corazón. Felices fiestas. Les desea el equipo de noticias Univisión Costa Central. ¡Gracias!